¿Dónde estás, chiquitita? Regresa, mi amor Me quedé solo sin tus besos Me quedé solo sin tu amor, mi amor La soledad me está consumiendo Echo de menos tu calor Te extraño tanto que estoy muriendo Me hizo pedazos este adiós, mi amor Se hizo más duro y más frío el invierno Y en el verano ya no hay calor Vuelve, vuelve por favor La noche es fría, falta tu calor Me muerde la cama y la habitación Es un cuarto oscuro, ya no brilla el sol Vuelve, vuelve por favor Me está matando la separación Si soy culpable, calla por favor Sabes que te amo Vuelve por amor Regresa, chiquitita Y vuelve, vuelve por favor La noche es fría, falta tu calor La noche es fría, falta tu calor Vuelve por amor Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Sabes que te amo Sabes que te amo Vuelve por amor